¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, hoy quería enseñaros un vídeo muy sencillo y muy cortito que he hecho pero a mí me hace mucha ilusión porque son mis cobayas zampando como siempre En esta ocasión les he ofrecido frutos del bosque, arándanos, frambuesas, moras y quiero que las prueben por primera vez y a ver qué les parece Y bueno, recuerdo que en general este tipo de alimentos, los frutos, no debemos dárselos más de una o dos veces por semana como mucho, pero bueno, porque tienen muchos azúcares y muchas cosas que a ellas a lo mejor no les viene bien pero también tienen muchas otras propiedades positivas Bueno, seguro que lo habéis escuchado alguna vez, pero los frutos rojos y bueno, los negros también los que tengan pigmentos azules también suele ser así, pero tienen propiedades antioxidantes lo cual ayuda a mantener jóvenes las células del organismo Y bueno, en general también tienen un montón de vitaminas, sobre todo vitamina A y vitamina C por lo cual también es un buen aporte Y bueno, ya veis, no sé, las primeras impresiones de estos que están pensando Yo personalmente creo que no les está gustando mucho porque bueno, al ser la primera vez y tal, como veis, se están chupando más que comer Pero bueno, poquito a poco, todo el mundo se acostumbra a los sabores Después de la prueba total, se ha con conclusiones de que a Holly le gustan solamente las moras Es su favorito, como habéis podido ver a lo largo del vídeo Es lo que escogía entre todo y luego es lo que se ha comido Y Billy la verdad es que está muy despistado porque ya os he contado un montón de veces que es un mente dispersa En cuanto le sacas de su sitio, ella empieza a ver las cosas nuevas y se queda súper empanado Pero bueno, es lo normal, ya sabéis que ellos son muy asustadizos Pero bueno, luego ya una vez en su sitio, sí que ha comido todo De hecho, le he dado los restos de Holly que no ha querido Y le ha encantado todo, se ha puesto las bolpas hechos un gorrino Pero eso ha sido a lo largo del día porque bueno, ya sabéis que hay pimientos y hay muchas cosas que comer Uno tiene que estar a todo Y bueno, y eso es todo Es un vídeo muy chorra, muy cortito Pero quería compartirlo con vosotros porque a mí me gusta mucho, me parece muy bonito Pero claro, qué voy a decir, si son mis niños Así que nada Un saludo, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!